Yo voy a contar todo lo que me pasa Yo vivía en un barrio de Madrid Y con campanas, con reloj y con árboles Y de allí se veía rostro seco de castilla Como un océano de fuego Pero mi casa hará llamada La casa de las flores Ahí se conforma mi niña con un vestido Y le basta y le sobra con un barrio De perca que se ponga Ay, viva el salero En María Manuela la reina La reina María Manuela Del mundo La ronda entera La ronda que me entregaron 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 ¡Aplausos! Azuquita de la caña, que negro da su negrita, pa' negrito en su cabaña Pa' negrito en su cabaña, pa' negrito en su cabaña Azuquita blanca, blanquita, azuquita de la caña Loca, que sabe lo que siento, ni que remordimiento Se oculta en mi interior Y al caer todos los días en aquella tierra el sol Caen también mis alegrías y muere mi corazón Loca, me llaman mis amigos Que solo son testigos de mi liviano amor Ay, loca, que sabe lo que siento, ni que remordimiento Si oculta en mi interior Loca Loca ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos